Saben que no tuvimos gas por cuatro días. Hubo una, este... Por eso es que me da miedo con él con las velas, porque él se sube. Esta guirnala yo la compré en Target. Esta guirnala me costó, creo que la compré en la sección de... Hola, hola, mis chicas, buenos días. Oigan, tengo días que no les había grabado. Pero días, cuando les digo días, o sea, como... ¿Cuántos días no grabé? Como cinco días sin grabar. Tenía videos, sí, todavía les puse un video en el canal principal de decoración. También les puse este video en este canal. Pero, olvídense, no había agarrado la cámara por varios días, por muchas razones. Saben que no tuvimos gas por cuatro días. Hubo una, este... Fuga aquí. Yo creo que alguien quebró, este, una de las, este... De lo... De las pipas, o no sé qué. Entonces, se hizo un desastre. Fue eso, pasó un viernes en la tarde. Nos mandaron alertas que no podíamos salir de aquí de las casas, porque estaba la fuga de gas y todo eso. Vinieron los bomberos, se arregló y todo. Pero, como se atravesó el fin de semana, así que no arreglaron nada. Así pasamos sábado, domingo, lunes, hasta el martes. No teníamos calefacción. No agua caliente. Olvídense lo bueno que yo tengo mi filtro. Saben que estaba bien agradecida por tener el filtro. El filtro del agua que tenemos ahí en el lavabo. Este filtro me hizo, ahora sí como decimos, el gran favor de estarme proviendo de agua caliente. Porque de ahí agarrábamos agua para bañarnos. Ustedes saben, revuelta con el agua fría, combinábamos el agüita caliente. Y bueno, el cafecito para hacer una avena, cositas así. Porque literal nos la pasamos comiendo en la calle tres días. Que a mí no me gusta, mis chicas. Yo honestamente a ustedes les he dicho, a mí la comida de la calle a mí no me gusta para nada. Pero lo bueno que ya todo está arreglado. Benditos a Dios, tenemos agüita caliente. Ya cuando tuve el agüita caliente dije, ay benditos a Dios, no tengo mis uñas hechas. Miren, me las voy a hacer, me las arreglé ayer, pero no me las he pintado. Ya cuando llegó el agua el primer día, ay, me dio un baño tan rico con agüita bien calientita. Y aparte, no es porque uno diga, pero es que está frío. Ustedes creen para estar con este frío. Y luego con el agua así sin, pues el agua fría, todo se nos juntaba. Andaba yo bien enchaverrada y todo. Y dije, ah, pues no voy a grabar por estos días. Y dije, luego les grabo a mis chicas. Así que ya estoy de regreso. De todas maneras, no las dejé sin video. Estaban teniendo videos y todo. Tenían sus videítos. No puse tanto porque ustedes saben que yo pongo casi todos los días. Pero esta semana sí, no hubo tanto que hacer. Ahorita quiero ponerle la voz a un videíto de limpieza que tengo ya listo. Quiero hacerlo. Quiero arreglar un poquito aquí la casa también. Está un poco tirado. Miren, pueden ver todo el tiradero. Si no han visto el video, les puse video de la decoración de San Valentín. En toquecitos así tan mínimo, mis chicas. Ustedes saben que siempre a mí me gusta decorar mi casa. Pero sin exagerar en los precios, en las cosas de compras. Yo pienso que vale la pena invertir en ciertas cosas. Por ejemplo, como un jarrón. Unas flores que tú vas a utilizar. Pero, por ejemplo, cositas como que las vas a utilizar. Como esta temporada que es de San Valentín. Por ejemplo, este yo lo compré en la tienda de 99 centavos el año pasado, mis chicas. Y miren, aquí lo tengo. Este me costó, me parece, 1.99. Lo usé el año pasado, este año. Ahorita en la chimenea, que se va a hacer el próximo año en la mesa y así. Después, si lo quieres pintar de rojo, lo pintas. Lo quieres pintar de blanco, de dorado, de plateado. De lo que tú quieras. O sea, me gusta así. Esta guirnalda, fíjense. Esta guirnalda que yo tengo aquí puesta. Esta guirnalda yo la compré en Target. Esta guirnalda me costó, creo que la compré en la sección del dólar. Que hay de dólar hasta 5 dólares. Me parece que esta me costó, si no estoy segura, me parece que los 5 dólares. 5 me parece. La usé el año pasado y miren, ahorita la volví a utilizar. Que estamos planeando la chimenea. Ya ven que terminamos el cuarto y todo, pero todavía no sé. Mi padre allá está escondido porque le corté el pelo el otro día. Y anda bien triste. Anda súper triste, no quiere nada. Está nada más ahí acostadito porque tiene frío por su pelo. Pero a él no le gusta que le quiten su pelo. Saben que estaba lloviendo hace rato, pero ya se quitó. ¡Buenas favoritas! ¡Buenas draftas! ¡Gracias! 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 Así ven, así como unas rayitas, como unas, este, no sé, como unas marcas así le dejan, no sé cómo se llama esto. Vamos a pintar la casa, yo creo, de blanco, se me antoja. Ya no tenemos esta pintura, de hecho, ahí va a estar esa marca ahí, porque ya no tenemos esa pintura, ya, este, nos la terminamos. Nos había regalado un amigo de nosotros un galón de esos grandotes, porque estaba pintándole una casa y no les gustó a los dueños y nos la regaló cuando apenas habíamos hecho la cocina. Y me encanta este color, es un color muy bonito, que siento que le queda mucho a la casa, le da mucha luz, pero si vamos a comprar otro color, o sea, el mismo color como que siento que no. ¡Ay, bájate, papacito! ¡Bájate, corazón! Quiero comprar ahora, quiero poner la blanca, la casa blanca, pero de esta misma marca, Sherwin-Williams, se llama la marca de esta pintura, y quiero ponerle el mismo color. Pero estoy lavando también las cobijas de mi cuarto, mi cuarto todavía lo tengo, bueno, no lo hice, porque estoy lavando nada más que le paré, porque si hay un ruido, lavé las cobijas para tenerlas limpias, porque ya, ya le hacía falta. Así que ahorita le pongo otra vez, le conecto y estoy haciendo la comida. ¡Miren este niño! ¿Dónde está ese niño? ¡Miren dónde está vino ese niño! ¡Mucho boqueta pechocho ese niño! ¡Ay, cómo está bonito ese niño! ¡Ese niño está bien bonito! ¡Ese niño está bien hermoso! ¡Mírenlo, mírenlo! ¿Qué andas ahí oliendo el corazón? ¿Te quieres poner todo del día del amor o qué? ¿Qué andas haciendo, travieso? ¡Mírenlo! Por eso es que me da miedo con él, con las velas, porque él se sube. Chloe, no, mi Chloe es una niña también portada nada más en eso, porque de que araña todo lo que se encuentra esa Chloe es... ¡Cálmense! Pero este niño, este niño se sube a todos los muebles, ¡mírenlo cómo anda! De aquí, brinca allá, brinca acá. Esa es lo bueno que es cera, esa no me preocupa, porque esa no está caliente. En caso de que la llegue a tirar, no me preocupa. ¿Dónde vas a saltar? ¡Míralo nada más! ¡Vean, vean esto! ¡Miren lo que hizo! ¡No! ¡Bájate! ¡Ándale! Les digo que brinca de un lado a otro y brinca por ahí para acá. ¿Qué ruido se oye? ¡Bájate, Milo! ¡Ándale! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mírenlo cómo anda ahí! ¡Bájate, papacito! ¡Vente! Por eso es que me da terror. Este, lo bueno que esta vela, si la mueve, tiene este frasco. Así que si tienes protección, no ando tan así a la segura. Ya me quito eso de mis velitas, pero tengo estas velitas de Timo que miren. Estas están encendidas, me da esa lucecita que me encanta, pero con mi control remoto, mis chicas. Y vean qué bonitas, se apagan rápido. ¡Tum! Las enciende uno. ¡Ay! ¿Sí se encendieron? ¡Oh! Miren, ahí están bien encendidas. ¡Ay! Ni me ven, espérenme. Me falta poner una porque son cinco velas y nada más dejé cuatro. También fuimos a comprar comida y me puse a arreglar todo. Miren, ahí tengo todas las cajas que voy a ir al reciclaje. Fui a Costco, traje agua de coco que no tenía, ya se me había acabado. Les había platicado que el agua de coco es bien buena para la anemia. Supuestamente, ay, yo no soy médico ni nada, pero dicen que es muy buena el agua de coco para la anemia. Así que voy a salir a tirar ese reciclaje de una vez, mis chicas, porque ya es muchísimo. Hoy empecé a hacer la comida temprano. Hice, miren, espagueti y les voy a hacer pollo, pero también estoy haciendo una ensalada de nopales porque quiero hacer unos, les dicen huaraches. Compré unas tortillas hace rato ahí en la tienda mexicana. Son de estas así, miren, alargaditas. Son parecidos como los sopes, pero estas son las tortillas fritas alargaditas. Llevan lechuga, queso, crema. Lo de los sopes igual, salsa. Así que eso sí me antojó. Voy a hacer eso para ahorita. Y ya para más tarde comemos pasta con pollo. Y mi esposo le hago carne porque a él no le gusta la pasta. Él casi no es muy de la pasta. Ese señor no le gusta la pasta, la verdad. Él es más de como carne así, este, como visteces, pero ni tampoco tanto pollo, fíjense. No crean que es así como que, uy, le encanta el pollo, tampoco. Voy a picar todo para la, este, para la ensalada de nopales. Mira, aquí tengo. Pero los frijoles negros los tengo congelados, así que no le voy a poner. Nada más le voy a poner lo que es cilantro, cebollita y todo. Tengo la carne también, ahorita la voy a sazonar, la voy a freír y me pongo a hacer los guaraches. Voy a freír las tortillas también. Voy a mover la pasta. La pasta la voy a poner aquí. Aquí mismo, uy. Aquí para empezar a hacer este. Y aquí voy a empezar a freír los guaraches. Que quiero un sartén grande. ¿Dónde está mi sartén grande, Tote? Dios mío, lo he perdido. No, acá está, acá está, acá está. No, acá está, acá está, acá está. No, acá está, acá está, acá está, acá está. No, acá está, acá está, acá está, acá está. Por eso luego no me gusta ir al restaurante porque miren, yo me los cocino mucho más ricos. Le puse la carne asada, ensalada de nopales, aguacate, rabanitos, queso, crema, lechuga y vean esto. Buen provecho si están comiendo. Vamos a comer de una vez. Mi hermosa Mari, mira, aquí te va tu regalo para Cartagena. Ella se ganó este regalo y se lo estoy enviando. Felicidades y algún día estaré ahí ya visitándote. Mis sueños conocer Cartagena. Y los sueños se hacen realidad. Así que un día, un día. Este regalito va hasta Cartagena, Colombia. Uy, qué afortunado el papel que va. Qué afortunado el paquete que va a Colombia. Ya volvimos, mis chicas y chicos. Fui a poner el paquete de María. María se ganó uno de los premios de los sorteos que les hice. Así que se lo mandé. El problema, ¿saben qué? Que con María estreme. ¿Saben qué me pasó? Que María se ganó un perfume. No me dejaron enviarlo porque ella es de Cartagena. De Cartagena, Colombia. Yo se lo había mandado aquí. Miren, hasta está estampado y todo. Aquí pueden ver que estaba ya estampado. Y no me lo aceptaron porque es líquido. Yo no sé, pero antes se podía mandar. El chiste es que hablé con ella. Está lloviendo y el solazo. ¿Saben qué? Mi mamá decía que cuando estaba lloviendo y el sol. Que estaban pagando los tramposos. Así que si alguien me debe, por favor que me pague. No, no se crean. Pero mi mamá siempre decía. Están pagando los tramposos porque está el agua. Está el sol tan bonito. De verdad que está hermoso, hermoso el día. Y está el agua cero. Bueno, entonces yo me comuniqué con María. Y le dije, ¿sabes qué María hermosa? Tu perfume ya iba en camino. Pero lamentablemente me lo regresaron. Así que, ¿qué puedo hacer? Le dije, te regalo un bolso. ¿Se recuerdan del bolso que yo tengo de Amazon? Ese que compré. Aquí les voy a dejar la fotito. Y me dijo ella que sí. Le mandé su cartita ahí con mi letra horrenda Mar. Y mi letra está horrible. Ya sabes. Y le mandé su cartita, el bolso. Y ya va en camino. Ya fui a dejarlo. Ya tengo la confirmación. Ahorita le voy a mandar la fotito para que tenga aquí, miren, el seguimiento. Sí. El número de seguimiento para que ella lo rastree así. Así que mis chicas y chicos, les voy a seguir haciendo sorteos. Ya saben, ahorita porque he estado tan ocupada. Tiene una semana súper ocupada. También eso de que no había agua. Bueno, en fin. Y he estado también así como agarrándome unos días de descanso. Y tratando de relajarme un poquitito. Porque yo también me estreso, mis chicas. No se crean. Yo también me estreso. Trato de ver la vida de lo más hermosa. Aquí dejé la bolsita porque me llegó, miren, de Amazon el bolso. Yo lo compré ya hace días. Y le dejé la bolsita porque aquí viene mi dirección. Entonces, este, les digo. Les voy a seguir haciendo sorteos para que se estén al pendiente. Yo les voy a dar, este, yo les voy a seguir haciendo sorteos. Yo luego les mantengo informada, ya saben. Les mantengo informadas a todos ustedes. Déjenme, voy aquí. Me justo va a hacer un antojo. Voy a mandarle el recibo, este, a la hermosa Mari. Y ojalá, Dios quiera, que un día te pueda conocer ahí en Cartagena. Que ustedes saben que es mi sueño conocer Cartagena. Y un día que se me haga. Mi esposo ya me lo prometió que me va a llevar a Cartagena, con el favor de Dios. Así que, mis chicas, oremos para que un día así sea. Que así sea. Saben que estoy cargando estas cosas. Yo les me voy de un extremo a otro. Allá mi esposito va a cocinar. ¿Qué vas a hacer? Oh, no, ya se fue. Allá anda, va a cocinar, este, un, este, ¿cómo se llama eso, debe? Tuna. Tuna en rajitas así con cebollita, limón. Un antojo que trae la mía, esa cosa no me gusta. Estoy cargando estas cosas que me llegaron de timo. Me encargué este cepillo que es para lavar la tina. Yo tengo uno chiquito que encargué con ellos y mis chicas. Este cepillo, la calidad está tan, pero tan bonita. Dios mío, vean. Miren. Qué poder trae tres. Ya está cargado. Miren, ya está todo en verde. Lo voy a desconectar. Y también encargué esta, este, aspiradora para el colchón y los sofás. Esta yo la había visto en otras compañías. Había contactado una compañía que quería que yo trabajara con ellos con esa, este, esa, este, aspiradora. Pero querían un video especial que hablara del producto por 10 minutos. ¿Ustedes creen? Es un producto que voy a decirlo en 10 minutos de ese producto. Y les dije que no. Le digo, no, mi amor, que puedo hacer 3 minutos utilizándola y eso. Pero 10 minutos le dije, yo no puedo hacer un video así especial de ese producto. Y pues le dije que no. Mejor no. Pasamos a refugiar al niño también. Y un cafecito. Rico, rico. Un cafecito frío. Allá está mi cocinero. Está ahí con su cebollita y todo cortando. Déjenme, voy a desconectar eso y ahorita las veo. Miren, esto es lo que hizo mi esposo. Son, este, rodajas de cebolla, chile, limón y tuna. Pero es crudo y lo está cociendo con limón. No sé cómo se llama esto, pero es su receta de que él siempre anda buscando recetas. Y se le antojó y con galletitas saladas. Se ve como aguachile que le llaman. Pero pues, no es. ¿Cómo se llama, Jani? ¿Cómo? ¿Sachimi? Sachimi. 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 Sashimi. Sa. Sa, sa, sa. Ya quise. Ya quise. Que se llama sachimi. Sachimi. ¿Qué es? ¿Comida qué? ¿Así se llama? ¿Pero es mexicano? Tuna con cebolla. Tuna con cebolla. Le digo que él se la pasa usando sus recetas también. O sea que aquí todos son cocineros. Oh, de veras. Iba a hacer un pan de plátano. Tengo plátanos ahí ya bien. Ya súper maduros y compré más plátanos este. Hoy, miren. Hace rato que fui a la tienda. Y estos ya están listos para hacer un pan de plátano. Yo creo que me lo voy a hacer mañana o a ver si el ratito. Pero miren, necesito hacer también mi jabón este. Se me acabó, vean. Ya no tengo nada. Lo tengo que hacer. Tengo que lavarse. Cortar esta pata. Uy, me quedó un platanito. Ay, pero estoy tan llena. He comido tanta cosa que ya no quiero más. Ya lo único que quiero es ponerme a descansar un rato. Ya no quiero comer. Oh, porque los huaraches quedaron deliciosos. Tengo también ahí cacerola de pasta. Y supuestamente quiero hacer pollo. Pero, ay, Dios mío. Ya tanta comedia. Ya como ya la tarde. Ya son las 3.40. Ya van a ser las 4. Y a esta hora como que ya no me da tanta hambre. Arreglé también el comedor aquí porque tenía que mandar unas fotos a la compañía del comedor. Este comedor yo ya se los había mostrado hace dos meses. Ay, Dios, me lo mandaron en diciembre, mis chicas. Y ahorita había puesto, lo volví a compartir en el canal principal porque este se los había compartido a ustedes aquí. Que ya estoy encantada con este comedor. La verdad que me encantó, me encantó. Más de lo que yo pensé. Me fascina. Como que está grande. Le puedo dar más a diferentes estilos. Aparte, con el de vidrio, también no se lograba distinguir lo que le ponías encima. Siento como que no tanto. Y así como que siento que está mejor. No sé. Los dos me gustan. Porque mi comedor también es, bueno, mi comedor ese de vidrio, preciosísimo. Pero este también está muy bonito, mis chicas. Yo creo que en persona se ve más bonito. A mi hermana le encantó. Mi hermana dice, me encantó ese comedor. Ella tiene un grandote que ese era mío. Yo lo compré hace años cuando teníamos una casa que compramos en Petaluma. Una casa grande. Y esa casa, fíjense, estaba bien bonita. Me hubiera encantado hacer videos en esa época. Que lo tuviera. Qué hermosa casa. Porque esa casa, hagan de cuenta que todo esto era la cocina. Pero la cocina era abierta. Y el comedor quedaba así. Pero hagan de cuenta que todo era un solo, una sola línea. Tenía su balcón, hagan de cuenta, en esa parte para salir para el lado que era la yarda. Y bien bonita la casa. Era de, ¿tres recámaras, debe? O cuatro recámaras, ¿ah? ¿La casa era de cuatro recámaras? ¿Cuatro recámaras? Era de cuatro recámaras. Tenía sala y antesala. Era una casa bonita, grande. Y, ay no, mis chicas, eso sí, la cocina que estaba preciosa. Porque la estufa era abierta. Hagan de cuenta que tú cocinabas y la estufa era abierta todo. Era todo un solo concepto. Bien bonita. Pero, este, ni modo. Se vino todo lo de la, este, de cadencia de lo de las casas. Y fue un relajo, así que la perdimos. Pero sí, esa casa me hubiera gustado hacerles videos ahí en esa época. ¡Uy, bien bonito! Así que, mis chicas, déjenme guardar esto. Les voy a también contestar los videos que he puesto. Porque puse en la semana. Puse como cuatro. Pero dos puse en el canal principal. Torta, las veo.